Como ambos, como podrán ver, tenemos problemas o gente que está alucinando. Dicen que hay producto raro o virus que fue encontrado en Nicaragua en 1999. Nosotros sabemos y nos han inculcado y creemos también en el mundo. Dicen que es cierto eso, que el mundo está poblado de espíritus, que todo tiene su dueño. Dicen que hay producto raro o virus que fue encontrado en Nicaragua en Nicaragua. Dicen que hay producto raro o virus que fue encontrado en Nicaragua. La misión será atravesar los residenciales completos para recorrer una distancia de 5 kilómetros y poder llegar con vida a una zona segura. Ya que estamos en la escapatoria de un nuevo pueblo. ¿Aló? Sí, ya sabemos que los zombies están en camino. Estamos tratando de salvarlos. Los comandos van en camino. Los comandos van... Los comandos van... Los comandos van... La solución será este próximo 12 de octubre Entrar y rescatar a cada una de esas personas Que están desesperadas por ser salvados de los zombies Los esperamos ¡Suscríbete al canal!